El Tribunal Supremo Electoral continúa con los preparativos de las elecciones del domingo 3 de febrero y este sábado se instalaron 38 juntas receptoras de votos en los pabellones 1 y 2 de CIFCO. Aquí hay dos pabellones, en el CIFCO hay dos pabellones, el pabellón 1 y el pabellón 2. En ellos habrá disponibilidad de 38 JRB para atender en cada una de ellas a 600 electores como máximo, tal como lo ha establecido el organismo colegiado, en preparar con materiales como anaqueles, que es el instrumento de cartón que se utiliza para emitir el sufragio, para que el ciudadano o la ciudadana se apoye. Y además también se están poniendo a disposición las mesas donde van a estar los integrantes de JRB, pero esto está sucediendo de manera simultánea en todo el territorio de la República, en los 1.595 centros de votación. Afuera de los centros de votación de dicho recinto, el TSE ha instalado kioscos para consulta ciudadana donde las personas podrán verificar el número de JRB donde le corresponde emitir el sufragio. También se están instalando puntos de consulta ciudadana, ahí el ciudadano tendrá la posibilidad previo a entrar al centro de votación de realizar su consulta y saber cuál es su número correlativo conforme al padrón y también cuál va a ser su JRB en la que está asignado para emitir el sufragio. Además, Adriana Rosales, de la Dirección de Organización Electoral, explicó cómo se adecúan los anaqueles para que personas en silla de ruedas puedan votar sin inconvenientes. El TSE también brindará a las JRB paquetes electorales en sistema braille para personas con discapacidad visual. En cada una de las 9.568 JRB habrá un sobreticlo lógico. ¿Qué es un sobreticlo lógico? Es un instrumento en sistema braille que le permite a la persona ciega emitir el sufragio. Las personas ciegas que están alfabetizadas, por supuesto, en el sistema braille. Este es un informe de la prensagrafica.com Y en esta parte de aquí puede votar sin ningún inconveniente.